Estas son las noticias más importantes de este viernes 10 de noviembre En Morelia, atribillan a hombres en Jardines del Rincón En Tancítaro, con armas largas ejecutan a tres hombres En Vista Hermosa, delincuentes agreden a personal de la Guardia Nacional Y en Jacona, localizan otro cadáver encintado en el camino a la Presa de la Luz Suman dos en los últimos 15 días Arrancamos con la información Hola que tal amigos, muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a su noticia de la red 113 Y a la emisión de este viernes 10 de noviembre Vamos a iniciar en la ciudad de Morelia y esta mañana un hombre fue asesinado En la colonia Jardines del Rincón, a espaldas del Palacio del Arte Un hombre fue asesinado a balazos durante la mañana de este viernes en la colonia Jardines del Rincón Ubicada al suroriente de Morelia Comentaron autoridades policiales Las cuales agregaron que los homicidas son dos y escaparon a bordo de una motocicleta El hecho de violencia se registró sobre la calle Breso, entre Álamo y Cedro Trascendió que unas personas escucharon varios disparos Y al asomar se vieron tirado al agraviado Entonces avisaron al número de emergencias 911 Al enterarse, unos patrulleros municipales acudieron a la mencionada vialidad Pero la víctima ya no tenía signos vitales De ella se desconoce la identidad Los uniformados delimitaron el perímetro para proteger los indicios Pues había varios casquillos percutidos en el suelo Luego la unidad de servicios periciales y escena del crimen Dependiente de la Fiscalía General del Estado Se encargó de las investigaciones correspondientes Informó la agencia de noticias Red 113 Por otro lado, en Tancitaro, tres cadáveres con impactos de grueso calibre Fueron localizados en los límites del municipio de Buenavista Los tres hombres ejecutados fueron hallados en un predio Localizado en los límites del municipio de Tancitaro y Buenavista Tomatlán Según se pudo conocer en la voz reporteril Estos hechos fueron reportados a la Guardia Civil Mediante una denuncia ciudadana en la que se alertaba sobre el hallazgo de tres cadáveres en un terreno Cerca de la carretera Peribán-Buenavista en asignaciones del Rancho El Tigre Por lo anterior se movilizaron los uniformados Quien respectivamente confirmaron que se trataba de tres hombres asesinados con disparos de arma larga Siendo coronado el perímetro ya que en el área se ubicaron al menos nueve casquillos percutidos Para calibre 7.62x39 Un grupo multidisciplinario de la Fiscalía Regional de Justicia Patsingán Se trasladó al área de intervención para efectuar las diligencias correspondientes al triple asesinato Sin que fuera revelada la identidad de las víctimas En vista hermosa, elementos de la Guardia Nacional Fueron agredidos por un grupo de delincuentes Hay tres oficiales lesionados por golpes Uno más por un impacto eval Delincuentes armados interceptaron a personal de la Guardia Nacional Cuando circulaba pelotopista de Occidente Y los agredió Resultando lesionados por golpes, un teniente y dos elementos más Mientras que otro guardia recibió un impacto eval en uno de sus brazos Se supo que el convoy de tres unidades de Guardia Nacional Circulaba sobre la carretera México-Gualajara Y al pasar la caseta de peaje Vistermosa Observaron un bloqueo de tres camionetas blindadas Con gente fuertemente armada Los delincuentes obligaron a los guardias nacionales A descender de las unidades 24-107, 21-729 y 21-744 Tras lo cual comenzaron a golpearlos Y también realizaron algunos disparos de arma de fuego Los elementos pidieron apoyo Por lo que en minutos se trasladaron fuerzas estatales Así como elementos del ejército y la Guardia Nacional Los delincuentes, al verse superados en número Oyeron con rumbo a Yurécuaro En el lugar se localizaron heridos al teniente César Noé Quien presentaba contusiones en la cabeza Mientras que el subagente Agustín También sufrió golpes en el cráneo Y tenía las costillas fracturadas Mientras que el elemento Rolando Presentaba un balazo en el brazo derecho Y el agente Ricardo tenía varios golpes en el rostro Por lo que los cuatro fueron trasladados A un hospital en la barca Jalisco El hecho detonó un fuerte despliego operativo en la zona En busca de los delincuentes Sin que se tenga reporte de alguna detención En Jacona fue localizado otro cadáver encintado En el camino a la presa de la luz Suman dos en menos de 15 días A la orilla de un canal que se ubica en las emisiones de la presa de la luz Fue localizado un cadáver envuelto con plástico y cinta El cual presentaba huellas de violencia Siendo el segundo cuerpo abandonado En la misma zona durante los últimos 15 días El hallazgo se reportó en el camino Que conduce el libramiento sur de Jacona A dicha presa a la altura del fraccionamiento lopeño Área que fue acordonada por elementos De la policía municipal Y de la Secretaría de la Defensa Nacional Más tarde llegaron agentes y peritos De la unidad de servicios periciales y escena del crimen Para realizar las respectivas actuaciones Sin que fueran reveladas mayores características de la víctima Los restos fueron llevados a las instalaciones del servicio médico forense Para la práctica de la necropsia de ley En espera De que en las próximas horas sean reclamados por sus deudos El señalar que apenas el pasado miércoles 25 de octubre En el mismo sitio Falla otro cuerpo en similares condiciones También en Jacón menor de edad resultó lesionado al ser baleado Un adolescente resultó con al menos tres lesiones Al ser baleado por delincuentes Que lograron darse a la fuga con rumbo desconocido El móvil de la agresión es ignorado Se pudo conocer que vecinos de la colonia Lomas de San Pablo en Jacona Reportaron al número de emergencias Que sobre la calle Copándaro Entre las delidades de Zaguayo y Jacona Se encontraba un joven herido Policías municipales llegaron hasta el sitio Y lo resguardaron Y los paramédicos de protección civil municipal Auxiliaron a Iván G. de 17 años de edad Vecino de la colonia El Salto Mismo que fue canalizado a un hospital de Zamora Donde quedó internado El hecho violento ya es investigado Por la Secretaría de la Fiscalía General del Estado Cuyos agentes han iniciado las correspondientes pesquisas En Zamora, en el parque de la Nueva Luneta Un hombre fue asesinado a balazos En Zamora, una persona del sexo masculino Fue ultimada a balazos En asimilaciones del parque público La colonia La Luneta El acontecimiento violento fue reportado Al servicio de emergencias Por vecinos de la calle Nogales Los cuales pidieron la presencia de la policía Ya que un hombre había sido blanco En una agresión armada Momentos antes Uniformados de la Dirección de Seguridad Pública Municipal Guardia Civil y Guardia Nacional Se trasladaron al sitio Donde localizaron tirados sobre el pasto A un masculino inerte Paramédicos de rescate Revisaron la gravedad Y confirmaron que ya carecía de signos vitales Debido a los múltiples impactos Del proyectil que presentaba Más tarde llegaron Peritos especializados Agentes investigadores También Ministerio Público Quienes se encargaron De revisar las respectivas actuaciones El finado permanece en calidad De no identificado Se trata de un sujeto Entre 20 y 25 años de edad Cual vestía pantalón de mezclilla negro Botas negras Chaleco camuflado Y playera de color rojo Por último el cadáver fue trasladado Al servicio médico forense local Para la práctica de la necropsia de rigor Esperando que sea reclamado por sus deudos En Panindícuaro Un trágico hecho Un ciclista Estaba practicando su deporte Sobre el puente La autopista se desvaneció Y murió de un aparente infarto Un ciclista perdió la vida Sobre un puente vehicular Que cruza la autopista de occidente Donde aparentemente sufrió un infarto Mientras pedaleaba Por los datos obtenidos al respecto Se pudo conocer que el pedalista Se trasladaba sobre la carretera Comunica de Sacapo a Curbandiro Al llegar al entronque La caseta de Panindícuaro Se desplomó Y cayó sobre el acotamiento Según refirieron algunas personas A las autoridades Al sitio se trasladaron paramédicos De Cismedic Los cuales revisaron a su dicho Confirmaron que ya carecía De signos vitales Sin que a simple vista Se le apreciara algún tipo de lesión De forma extraoficial Se supo que el ahora obsiso Respondía al nombre de Ramón De aproximadamente 60 años de edad Mismo que laboraba como velador En una escuela primaria En un municipio de Sacapo Elementos de la policía municipal Resguardaron el sitio Y el deceso Posteriormente expertos De la Fiscalía General del Estado Efectuaron las correspondientes Averiguaciones Así como el levantamiento Del cuerpo Queridos amigos Mientras de hacer una pausa Es muy breve Nos despegue Ya volvemos Con más información El gobierno de Michoacán Y el CECITEM Te invitan a formar parte De una gran fiesta tecnológica Asiste al Torneo Internacional De Robótica y STEM 2023 Donde los mejores equipos De China Paraguay Canadá Colombia Y México Mostrarán sus habilidades En esta disciplina Te esperamos 30 y 31 de octubre Y primero de noviembre En un horario De 9 a 16 horas En el Centro de Convenciones Y Exposiciones de Morelia No faltes Michoacán Honestidad Y Trabajo Gracias por continuar con nosotros Vámonos a temas De información general Y es que los santuarios De la Mariposa Monarca Esperan a más de 500 mil visitantes Los santuarios De la Mariposa Monarca Abrirán sus puertas Al público A partir del viernes 17 de noviembre Anunciaron las autoridades De la Secretaría de Turismo Del Estado Y del país De la Monarca Quienes esperan Más de 511 mil visitantes Un 5% más Que el periodo anterior En conferencia de prensa El titular de la Penencia Estatal Roberto Monroy García Detalló que esta temporada Se prolongará hasta abril de 2024 Y destacó que este fenómeno migratorio No solo representa Un espectáculo natural Sino toda una entidad Como imagen Destino turístico De naturaleza Convirtiéndolo En una de las dos manifestaciones Más importantes Para el Estado Junto a la noche de muertos El director De la Reserva De la Biosfera De la empresa monarca Luis Fernando Luna Torres Señaló que existe Trabajo coordinado Con las autoridades Y los comisionados De Cenguió El Rosario Y Cerro Prieto Para el cuidado Y resguardo De esta zona considerada Con cero Tala clandestina Y reforestación De 1.8 millones De árboles La Reserva De la Biosfera De la fuerza monarca Cuenta con 56.000 hectáreas Y se encuentra catalogada Como un bien patrimonio mundial Natural por la UNESCO Abarca municipios Del Estado de México Y Michoacán Como Contepec Cengio Engangueo Campos Itácuaro Yáporo Participaron En la conferencia de prensa De la presidenta municipal De la Fiscalía General Y certificaciones De personal pericial Y especialidades De las mismas Asimismo Dijo que trabajan En el marco Del entendimiento Bicentenario En seguridad Salud pública Y comunidades seguras En conjunto Con el vecino país También López Solís Expresó que el personal Recibió la tutoría De asesores En el proceso De crear sistemas De gestión de calidad Basados en los estándaros Aplicables Emitidos por la Organización Internacional De Normalización Hemos renovado Nuestros laboratorios Para implementar Y aprovechar Las nuevas tecnologías En la generación De evidencia forense Confiable Y oportuna Que garantice El componente científico En nuestras Investigaciones criminales Dijo De igual forma Manifestó Que las y los peritos De la institución Se basan En el compromiso Y en la excelencia Profesional Logrando 400 horas De capacitación En las siguientes Disciplinas Lofoscopía Balística Química Y genética Por último Agregó que se contó Con una inversión De 54 millones De pesos En infraestructura Tecnología Y equipamiento Logrando sustituir Equipo de laboratorios De química Y genética Forense Con una antigüedad De más de 20 años De uso Informó Para Red 113 Luzma Cervantes Morelia Punta de lanza En turismo Digitalización Y segmentación En el marco De la estrategia De trabajo Que se realiza En la administración Municipal A cargo del presidente Alfonso Martínez Alcázar Para desestacionalizar La actividad turística Fuera de periodos Vacacionales Y generar Una mayor afluencia De turismo Nacional E internacional Hoy en Morelia Hoy en Morelia Se posiciona Como punta de lanza En turismo Digitalización Y segmentación Lo anterior Tras obtener Un reporte Por parte De la secretaria De turismo De Morelia Sobre los resultados Que en materia turística Se tuvieron Durante el periodo Del 20 de octubre Al 2 de noviembre Que incluyó El Festival Internacional De Cine De Morelia Y el Día de Muertos En donde se presentó Una afluencia Estimada De 206.000 Turistas Y visitantes Y una derrama Económica Aproximada De 224 millones De pesos Indicadores Con los que se confirma Que Morelia Es epicentro Del turismo En la región En donde los visitantes Disfrutan De una de las mejores Ciudades mexicanas Patrimonio Mundal De la Humanidad La cual está llena De festivales Actividades culturales Ambientaciones De espacios públicos Desfiles Espectáculos Y otros Que implemente El Ayuntamiento De Morelia En colaboración Con instituciones Académicas E instancias públicas Y privadas Informo Para Red 113 Luzma Cervantes La rectora Yara Villa Tiene en su plan De trabajo En cruzar la ciencia Y investigación científica Vincular la ciencia Con los diferentes Sectores gubernamentales Y de la sociedad Y elevar De 18 millones De pesos A 40 millones De pesos El recurso Destinado Para la investigación Científica Cada año Es el plan De trabajo Que impulsa La rectora De la Universidad Michoacana De San Nicolás De Hidalgo Yara B. Avila González Compartió El coordinador De la investigación Científica Jesús Campos García Al encabezar El 36 aniversario Del Instituto De Investigaciones Históricas Con la representación De la rectora Nicolaita Campos García Admitió Que el reto Que se tiene Es grande Pero que existe Toda la confianza De poder atenderlo Contando con el Acompañamiento De la comunidad Universitaria Y de las instancias De gobierno Recordó Que desde hace Más de 15 años No se había visto Incremento En los apoyos De investigación A pesar De que sí Se crecía La cantidad De proyectos Acompañado Por el director Del Instituto De Investigaciones Históricas Moisés Guzmán Pérez Recordó Que tanto Para las autoridades Como para las Y los investigadores La gestión De recursos Es cada vez Más difícil Por lo que La tarea Es buscar El bien común Con solidaridad Y formando Equipos de trabajo Destacó Que el Instituto De Investigaciones Históricas Ha desempeñado Una importante Función Al interior De la Casa De Hidalgo Poniendo a su servicio A profesionistas Bien formados Y calificados Informó Para Red 113 Luzma Cervantes El Poder Judicial De Michoacán Presenta la segunda Edición del libro Crímenes Compartidos La tarde del jueves Se presentó En el Poder Judicial De Michoacán El libro Crímenes Compartidos En su segunda edición Coordinado por El magistrado Alejandro González Gómez Quien explicó Que son 12 casos Que desde la ficción Se lograron reconstruir Y contar a la sociedad También expresó Que son historias Y casos Basados desde La parte humana Que durante toda Su trayectoria Les ha tocado presenciar Durante el ejercicio De la función jurisdiccional Que desempeñan Asimismo Comentó Que es un proyecto Colectivo Que tiene como finalidad Que se comprendan Las acciones Que se toman En estos casos Desde el punto de vista De la tragedia Y la fatalidad De igual forma Agregó Que Crímenes Compartidos Busca todo aquello Que no consta En actas Pero que existió En este mundo Y que en un momento dado Determinó suerte Y destino De víctimas Y victimarios Informo para Red 113 Luzma Cervantes Queridos amigos De esta manera Hemos llegado al final Del espacio informativo Les agradecemos El esfuerzo Atención Recordamos Mañana hay resumen Semanal 3 de la tarde La señal de Canal 6 De Media News Esto a través De Telecable Antena Aérea En el 6.1 Y también En las diversas Plataformas De Red 113 3 de la tarde No se lo puede usted perder Soy Marcos Morales Y les deseo Que tengan todos Un excelente fin de semana Gracias por ver el video